Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más y ya el último vídeo de este año, la última entrevista del año antes de su elección en el canal y tenemos una protagonista de lujo, estamos hoy con Nane Fernández. Nane, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, yo encantada de estar aquí. Pepi, además, creo que en Madrid y además en la mañana después de, bueno, que ayer a la selección española de 15, os reconocieron un premio, el diario Sport, cuéntanos un poquito cómo fue y la gente un poquito que nos está viendo, cuéntanos un poquito qué reconocimiento hicieron ayer. Sí, bueno, el diario Sport celebra cada año una gala de los valores al deporte y nos concedieron este año el premio a deporte, bueno, el premio selección como conjunto. Entonces, bueno, después de estos meses trabajando con el 15, pues nos tocó el premio y fuimos a por él. Bueno, creo que estás en Madrid, pero claro, ¿cómo es la vida de Nane Fernández? Porque jugas con Eibar, estás en Madrid para el tema de la selección española en residencia, creo que estás. ¿Cómo es un poquito a la hora de residir, entrenar, cómo te compaterizas los viajes y demás? ¿Cómo es un poquito organizarte? Pues bueno, justo ahora acabo de llegar a mi casa, que hoy teníamos día libre, entonces he aprovechado para viajar ya de vuelta a casa por las fiestas y sí, es un poco rollo desde el año pasado, pues el vivir en Madrid en la Blume, que es muy guay porque estamos muchas compañeras allí viviendo, entonces para el tema de los entrenamientos físicos y de rugby y demás es genial y luego para jugar con el Eibar, pues bueno, las semanas que tenemos partido, algunas compañeras y yo subimos el jueves, entrenamos con el club y después jugamos el partido. Entonces, bueno, es un poco estar de lunes a jueves entrenando en Madrid con el equipo de Seven y luego subir para entrenar con el club. Bueno, hace tres semanas de vuestro último torneo, pero que bueno, tres semanas, bueno, hacía varias semanas, ¿no?, de caterrizar tus aquí, de llegados de Dubái. ¿Cómo son estos parones entre torneo, entre serie mundial y serie mundial? Imagino, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Cómo os coordina el cuerpo técnico? Un poquito, ¿cómo son estas etapas? Bueno, hasta ahora sí que es verdad que hemos estado bastante enfocadas con el tema del 15, entonces bueno, entre serie y serie ahora sí que es mucha preparación física muy específica de Seven, pues tanto de resistencia como de fuerza y mucha velocidad también. Entonces, bueno, sí que tenemos varios técnicos, preparadores físicos y de rugby que nos acompañan a las sesiones en Madrid y es mucho enfocado a eso, a la preparación física de todas las jugadoras para llegar lo mejor posible a las series que tenemos ahora en enero. Y bueno, también tenemos sesiones de rugby con Valentín, Teller y Arte, que nos echa una mano todas las semanas en Madrid para hacer eso, técnica y táctica pues un poco más enfocada al Seven ahora. Porque me comentabas que lo que es la Residencia Blume es más para dinámica de 7, de 15, porque entiendo que además muchas de vosotras compatibilizáis ambos equipos. ¿Cuántas de estáis ahí? Porque hay otras que están en Francia, otras en otros países de, o sea, en otros países de otros lugares de España. ¿Cómo es un poquito? Bueno, la mayoría sí que estamos en Madrid, al final por todas las concentraciones que tenemos y demás es más cómodo estar allí. En la Residencia Blume estamos ocho jugadoras y sí que es una residencia que está enfocada para deportistas de disciplinas olímpicas, entonces sí que aunque algunas compatibilizamos con el 15, es un proyecto un poco para las chicas de ese evento. Entonces, todas las que estamos allí es para entrenar juntas de cara a las series mundiales. Es una pregunta típica, siempre llegan estas fiestas, sean deportistas del deporte que sea, es una pregunta tópica y siempre se suele preguntar y yo lo tengo que hacer a ti también. Estas fechas en las que hay un poquito más de, no de ese descontrol, pero sin más flexibilidad en ese sentido, ¿cómo os hacen, no sé si tenéis un trifonista o en ese siento las pautas físicas? ¿Cómo os controlan? ¿Cómo saben que estáis dando? Porque enseguida tenéis las series en las de Málaga y las de Sevilla. Sí, bueno, el primer día que hablamos a Madrid ya tenemos pruebas físicas y pruebas antropométricas de pillarnos los pliegues, así que todas sabemos que, bueno, no son, no tenemos unas directrices muy estrictas, pero sí que todas sabemos que es muy importante y ahora, pues eso, con estas fechas un poco de descontrol sí que hay días, lógicamente, que hay que ser un poco más flexibles, pero sí que a lo largo de todas estas semanas tenemos que seguir cuidándonos igual que hasta ahora y, bueno, algunas sí que llevamos algunas dietas un poco más cerradas y otras, bueno, simplemente con otro tipo de directrices, pues bueno, llegar lo mejor posible en enero y ahí sí que nos controlan un poco más para la vuelta. Tú te, en este caso te privas, ¿te permites o no te permites muchas cosas o eres más estricta, más flexible? ¿Cómo es tu paso? Yo sí que soy un poco dura en ese sentido, sí que soy bastante exigente, pues con el tema nutrición y demás, sí que sigo una dieta con una nutricionista, pero sí que es verdad que en estas fechas, pues al final, dentro del disfrute también hay que saber si es flexible, disfrutar de los momentos en familia, con las amigas y demás, entonces, bueno, sí que tengo que hacer un esfuerzo por disfrutar de ello, pero sí que hay que permitírselo de vez en cuando. Vamos ya a lo puramente deportivo, lo de Dubái dos fines de semana, claramente de menos a más, o sea, sobre todo dos últimas victorias contra Brasil y Canadá, perdón, y Brasil puede ser, o no, pero Canadá y Brasil, sí, perdón. El primer fin de semana complicado, entiendo, el segundo mucho mejor, o sea, se acabó con un mejor sabor de boca de lo que se empezó el primer fin de semana, ¿no? Sí, la verdad es que el primer fin de semana fue muy duro para todo el equipo, es verdad que no llegábamos en nuestra mejor forma, tanto físicamente como a nivel de rugby, veníamos de muchos meses de 15, entonces, bueno, sacar un torneo de seven de tanto nivel con poca preparación, creo, pues era complicado, entonces sí que es verdad que nos llevamos un palo muy grande, pero bueno, supimos darle la vuelta y a lo largo de esa semana, pues en los entrenamientos y pues con todo el análisis que hicimos, supimos el fin de semana siguiente mejorar el juego y mejorar también los resultados que ahora mismo son muy importantes, entonces bueno, contentas con esa evolución y hay mucho que seguir trabajando, así que queda mucho todavía. Bueno, además tú debutaste también en Dubái, si no me equivoco, en las series mundiales y precisamente en estas series mundiales ha debutado varias jugadoras, en el caso de María Calvo, a María Arbudo, Elia Luchel, pero también, bueno, no sé si hay alguna más por ahí, ¿cómo las has visto? Y me imagino, además, tu rol esta de capitana, me imagino que fue fundamental, ¿cómo las has visto y cómo has gestionado estos días de competición? Pues la verdad es que muy bien, había cuatro debutantes, si no me equivoco, y además las que somos más veteranas, pues no tenemos años y años de rugby a siete, entonces éramos un equipo en general bastante inexperto, pues es verdad que las chicas más jóvenes respondieron muy bien, tanto a nivel mental como luego dentro del campo, al final son jugadoras que acaban de empezar con el siete pero llevan muchos años compitiendo a alto nivel y llevan desde pequeñas, desde los cinco años jugando, entonces tienen mucho rugby y eso al final nos enriquece mucho en el equipo, así que en ese sentido estamos contentas y es verdad que todas las jóvenes pues tienen que tomar responsabilidad cada vez más grandes, así que en ese sentido estoy muy contentas. Bueno, tienes más veteranas, creo que tienes 23 años, bueno en ese sentido estoy muy joven, yo no sé si desde categorías inferiores ya ese rol, porque muchas veces para ser capitán de un equipo, para poder liderarlo, hay que tener ciertas personalidades para poder gestionar todo ese tipo de egos, de situaciones y demás, yo no sé si tú desde pequeñita en ese sentido te habías capaz de poder liderar a un grupo. La verdad es que desde que soy pequeña, desde mis comienzos en el Agastedi, sí que me ha tocado ser capitana de varios equipos, de varias categorías, puede ser que sea algo que se llevan la personalidad o así, pero bueno creo que también me queda muchísimo trabajo que hacer en ese sentido, es un reto muy grande que tengo yo este año, ser capaz de liberar a las mejores jugadoras de España pues se dice pronto, entonces bueno creo que me queda mucho por aprender de las mejores y de mis propias compañeras para, bueno pues para torneo a torneo ir mejorando. Bueno, la gente que vimos esa serie de Dubái, siempre hay los parones, cuando se enfocaba la cámara y ponen ahí el micro, sí que se escucha claramente tu voz, la de entrenador y tal, y bueno sí que se veía ahí con ciertas dotes de liderado en ese sentido. Tú lo has mencionado, tus inicios en Agastedi, además creo que fue por influencia familiar ¿no? Sí, eso es, empecé con siete añitos, mi tía jugaba en el equipo de las chicas aquí, y bueno me invitó un día, un sábado a jugar con la escuela, y desde aquel día, desde aquel sábado en Vitoria, pues no he dejado de jugar nunca, y bueno aquí seguimos. ¿Cómo era la Ana y Fernández en Catedrales Inferiores con 14-15 años, diferente a la Ana y Fernández de hoy en día? Diría que era más loca, no pensaba tanto las cosas, era más decidida quizás, hoy en día le doy muchas vueltas a las cosas, al final quiero ser más perfeccionista en todo, que al final tiene sus cosas buenas y sus notas buenas, entonces creo que sí que ese cambio diría que es el más notable. ¿Tú de qué posiciones jugaste? Porque ahora tenemos la apertura, también hablabas de medio melee, pero sobre todo en la posición de 10, ¿tú toda la vida has jugado en esas posiciones o te has movido por alguna más? No, de pequeña siempre he jugado de primer centro, cuando jugaba con los chicos, luego al final con el tamaño me fui yendo un poco pues hacia el medio melee o hacia el ala, y el ala no lo he vuelto a tocar, pero luego sí que me fui posicionando más en el 9 o en el 10. Y bueno, estás en Catedrales hasta 2016, creo que vienes a Madrid por más de la selección española, y para poder combatibilizarlo llegas a Cisneros, ¿cómo fue la adaptación a Madrid? No sé si te costó mucho en ese sentido, ¿o fue rápida la adaptación? Pues sí que fue complicado, al final vengo de una ciudad y de un pueblo muy pequeñitos, y al final a la gran capital pues sí que al nivel personal fue complicado, y luego el gestionar todos los viajes con una carrera nueva al final no era lo mismo que en bachiller, que al final estaba más cuidada, pues eso sí que se hizo complicado. Sí que tuve la ayuda de Amaya, que al final desde el principio comenzamos juntas la aventura, entonces fue el mayor apoyo, pero sí que fue complicada la verdad, la verdad es que sí. Sobre todo el compatibilizar estudios y deporte. Porque si no me equivoco tú, bueno, has estudiado fisioterapia o ciencias de deporte, ¿no? Por ahí has estudiado, has compatibilizado, no sé si sigues estudiando. Sí, empecé con fisioterapia, pero lo dejé porque no me convencía, no di en el clavo al elegirla, y después empecé INEF y todavía sigo en ello. Es fácil compatibilizarlo para que estés con el 7, yo creo que es más complicado por los viajes al exterior y demás. ¿Te cuesta compatibilizar temas de entrenamientos, estudios, los meses, las semanas que llegan de exámenes? Imagino que son complicadas, ¿no? Sí, al final son complicadas. Ahora, por ejemplo, nos concentramos el 7 de enero, entonces todos los exámenes los tenemos que poner en tres días contados para poder hacerlo todos. Luego estás un mes en Madrid y puedes ir a todas las clases y ves que lo vas a sacar muy bien y luego de repente te marchas un mes, pierdes todo el contacto con la universidad, entonces al final se hace complicado. Pero bueno, también aprendemos a gestionarnos, a no agobiarnos tanto, a coger menos asignaturas para poder sacar los cursos. No tenemos muchísima prisa, entonces bueno, creo que con los años todas hemos aprendido un poco a manejarlo mejor para ir poco a poco, pero bien. Bueno, hablamos del debut que te llevo con 17 años, súper joven, el 19 de diciembre del año 2015, un partido en bajada onda, si no me equivoco, contra Hong Kong, además una paliza que vemos en el partido. ¿Te fuiste muy nerviosa en el momento que te llega la llamada, la convocatoria definitiva? ¿Cómo fue esa semana de entrenamiento y después el momento del partido? ¿Cómo lo recuerdas? Sí, sobre todo quizás recuerdo más el partido que habíamos jugado un mes antes, que fue contra Escocia, lo que pasa que no fue un test match, entonces no fue el debut, pero sí que ahí fueron muchos nervios. Yo al final al llegar no pensaba que tuviese la experiencia suficiente ni la calidad suficiente y en cuanto salí en la segunda parte a jugar muchísimos nervios, pero recuerdo que fue un partido en el que fui descarada, saqué el desparpajo, y la verdad es que lo disfruté muchísimo como una enana, pero bueno, eso no quiso decir que contra Hong Kong no me pusiese nerviosa, ese partido también fue más fácil de llevarlo en el campo y además lo hice junto a muchas compañeras, fue nuestro primer debut, pero bueno, los primeros partidos fueron complicados, sí. Y luego en enero, o sea, semanas después, días después llega el debut con el 7 en Dubái. Tú ya en esos momentos, imagino que entrenabas en esas dos dinámicas, en esos dos equipos, también, no sé, ¿ibas de reserva o cómo fue esa llamada ahí con el 7? ¿Y qué recuerdas de ese torneo en Dubái, esta primera serie mundial? Sí, bueno, fue un poco el cambio generacional después de las Olimpiadas de Río, pues muchas jugadoras que habían sido nuestras referentes lo habían dejado, entonces bueno, nos hacían un poco hueco a jugadoras más nuevas, pero llegar a unas series mundiales y a Dubái, que son diría que las series más espectaculares, pues yo creo que se me hizo muy grande, ¿no? Al final, a lo que estamos acostumbradas y entonces ahí sí que fue nervios y muchísimo estrés. Al final el 7 creo que lo caracteriza al estrés de jugar contra las mejores jugadoras, que físicamente son unos animales, y entonces bueno, fue un sentirte muy pequeña y sentir que quedaba muchísimo trabajo por hacer, pero la experiencia fue increíble y bueno, aprendimos muchísimo, creo que en cada partido se aprende muchísimo, con jugadores como Marina, como Bárbara Plá, Patri, y entonces bueno, creo que fue muy gratificante, la verdad. Bueno, y desde entonces ya habitual, en ambas concentraciones, tanto con el 15 como con el 7, ahora capitana de la sección de 7, imagino que lo de este verano fue un pal gordo, ¿no? En Parma, en Italia, la clasificación para el Mundial fue un fútbol, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, ayer lo hablábamos, ¿no? Que los cuatro equipos estábamos muy preparados para llevarnos la clasificación, pero no contábamos con no conseguirla, la verdad. El primer partido contra Irlanda fue un subidón y nos llenó la motivación y bueno, luego el no sacar los partidos adelante contra Escocia y Italia, la verdad es que fue un palo muy grande, sobre todo porque sentimos que el proyecto se termina y que el camino se acaba, todas las amistades, el equipo que hemos formado que ha sido el mejor que hemos tenido en mucho tiempo, entonces la verdad es que fue un palo muy grande y mucha pena, la verdad. Además que si os ve, ¿no? Cualquiera que se acerque a un entrenamiento vuestro, incluso viendo los partidos se ve que hay una piña y una química especial en ese grupo, muchas de vosotras sois íntimas amigas, ¿no? Además que hay un buen rollo tremendo, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un equipo muy especial, tanto el staff como las jugadoras. Llevamos cuatro años trabajando para esto y la verdad es que teníamos muchísima ilusión y la verdad es que habíamos hecho una buena preparación y creíamos que lo podíamos conseguir y la verdad es que el mes siguiente de la Vuelta a Italia se hizo muy complicada, no sabíamos ni qué hacer porque, ya te digo, fue un palo muy gordo que nadie se esperaba. Te voy a decir, porque de todos los viajes que has hecho con el 15, me valen las dos disciplinas, dime un estadio que recorres especialmente, que le traiga buenos recuerdos, lo que sea. ¿Cuál es el estadio que tengas en mente que tengas mejores recuerdos? Pues diría el que primero me ha venido ha sido el de Biarritz, que fue la Serie Mundial en 2019, sobre todo porque la grada se llenó de gente que vino a apoyarnos, además sacamos un resultado muy bueno, jugando muy bien con el Seven, entonces diría que Biarritz fue hasta el momento el mejor estadio. De los países en los que has viajado con el Seven, ¿cuál es el que más te sorprende? Pues Australia, pues la primera vez que viajamos, la verdad es que la cultura que tienen allí, la forma de ver el deporte, no solo hacia el rugby sino hacia el deporte, ves a todo el mundo entrenando en parques, corriendo por la calle y al final eso creo que es algo que aquí no se ve tanto, entonces creo que me sorprendió porque no conocía esa faceta de Australia, entonces la verdad es que eso me sorprendió para bien. Y de ambientes, de aficiones, lo que se le agrada, ¿cuál es el ambiente en ese sentido más pasional, que más lo viven en este caso en Series Mundial de 7? Pues hay que decir que Dubái es verdad que es una ciudad en la que no se vive, no hay muchísimos clubes, no hay una selección en el país, pero los aficionados que van a ver los partidos es impresionante, al final viene muchísima gente de todo el mundo que sí que son realmente grandes fans del rugby, sobre todo del rugby 7, y ver el estadio lleno cada año, cómo animan, desde primeras horas de la mañana hay muchísima gente, entonces la verdad es que a nivel de afición creo que Dubái se lleva a la palma. Porque bueno, nada más, vosotros lo habéis visto claramente, el primer fin de semana sin público, el segundo con público, además ha sido un ambientazo tremendo en las radas, mucha fiesta, mucha alegría y demás, que sí que, como dices tú, sí que se notaba ese ambiente estupendo en la grada. Ya para ir terminando la entrevista, ¿qué objetivo es igual el tema de 15 igual? ¿Qué objetivo se propone a corto y a largo plazo, Ana Fernández? Pues bueno, es verdad que ahora sí que estamos más enfocadas hacia el 7, al final habiéndonos quedado fuera del 15, eso supone que va a empezar un proyecto nuevo, entonces sí que nos da margen para centrarnos en las series mundiales, en la clasificación mundial de 7, pero lógicamente el 15 es un proyecto que hay que empezar a construir, somos un equipo que, bueno, hay veteranas que lo dejarán, pero hay muchas jugadoras de mucha calidad, muy jóvenes y que tenemos todavía, pues esperemos que muchos años de rugby, entonces sobre todo el objetivo ahora mismo a corto plazo es construir eso, hacer un grupo fuerte desde abajo y bueno, empezar con europeos, con pequeños partidos, pero empezar haciendo las bases del equipo, yo creo. Y por supuesto, para que lleguen a un mundial en cuatro años. Para alguien que no ha visto nunca una disciplina de 7, tanto de chicos como de chicas, y ahora se quiere animar a ver en Málaga o en Sevilla un partido, de todos estos jugadores jóvenes que acaban de llegar a la disciplina del 7, recomiendales una o dos para que se fijen ahí, porque de verdad que yo creo que hay talento ahí y hay algunas que tienen un potencial tremendo. Sí, bueno, pues así dos de las debutantes de las 6 mundiales de este año, como Lea, que es una jugadora jovencísima, tiene muchísimo talento, muchísimo rugby, lleva toda la vida jugando a 15, pero se ha adaptado genial a la 7, técnicamente es buena en todo, en absolutamente todo. Es descaro también. Sí, tiene muchísimo descaro, no se lo piensa dos veces y es una jugadora que va a llegar muy, muy lejos, más todavía. Y luego, por ejemplo, pues Amalia Argudo, es una jugadora que vive el rugby como nadie, desde pequeña se fue a Francia a jugar, a jugar a uno de los mejores equipos del mundo y bueno, al final el trabajo que le pone Amalia no se lo pone nadie y también es una jugadora que tiene muchísimo rugby y centrándose en el 7, pues también va a dar mucho que hablar en las series. Pues mira, vamos a terminar con las preguntas de Instagram. Tampoco voy a hacerte muchas, porque no te quiero quitar mucho más tiempo. Dice, ¿se nota mucho entrenar en altura en Sierra Nevada? ¿Te pones ejemplo? Sí, sí que se nota, sí. La verdad es que, pues cuando fuimos a Villarech, habíamos pasado una temporada entrenando en Villarech y lo notamos en Sierra Nevada y lo notamos mucho para bien. Al final entrenar allí sí que se hace complicado, sobre todo los primeros días te quieres morir, porque si ya un físico es jorobado, hacerlo allí es mortal. Al final sientes que vas muy lento, que te cuesta muchísimo respirar, luego sí que a los días te vas adaptando. ¿El qué? Digo las cuestas, que hay veces que veo vídeos e imágenes que son tremendas en las que subís y tal. Sí, sí, sí. Y sí que es esa sensación de que te falta el aire y que no puedes, pero bueno, es verdad que luego a los días vas mejorando esa sensación y te vas adaptando, pero sí que se nota la diferencia. Dice también por aquí, dice, ¿mejor jugadora contra la que has jugado en Dubái? En Dubái diría que Cash League ahora mismo. Hemos jugado contra grandes jugadoras, pero ahora mismo está imparable, así que es la primera que me ha venido y la que mejor veo. Mira, dice, ¿qué es lo que más te motiva a la hora de seguir jugando al rugby? Pues diría que todavía me queda muchísimo por aprender, tanto dentro del campo como a nivel personal, de cómo gestionar al equipo, de cómo ser yo dentro del equipo. Entonces, eso y seguir creciendo con las chicas, al final nos queda muchísimo por mejorar. Entonces, todo ese rango de mejora que tenemos, creo que esa es la motivación más grande. Y ya por último, una pregunta que no te he hecho yo, pero evidentemente mucha gente se plantea, dice, ¿dónde te disfrutas más, en el 15 o en el 7? Es la pregunta que no puede faltar. Es que cuando estoy con temporadas largas de 15 diría 15, cuando estoy con las del 7 diría 7 y si tuviese que elegir una, quizás sería el 7 por todas las experiencias que vivimos por todo el mundo, por la alta competición que tenemos. Al final, el 15 nos da mucha competición, pero quizás no de tan alto nivel. Entonces, al final creo que las jugadas que estamos en la selección, lo que perseguimos es eso, el ponernos al límite de nuestras posibilidades y el 7 es a lo que nos lleva. Entonces, si tengo que elegir una, creo que ahora mismo sería el 7. Perfecto. Pues, Ana, no te quito mucho más tiempo. Te agradezco que te has pasado por aquí. Nada, es un placer y de verdad. Mucha suerte la temporada que viene en Sevilla y en Málaga. Bueno, y el resto de la serie, por supuesto que sí. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Encantada. Un saludo. Chao. Un saludo.